eso es lo principal del resumen piensen que en un futuro ustedes el resumen lo hacen para ustedes mismos si lo quieren para estudiar para repasar para que no se les olvide una película una materia un cuento un libro lo que sea siempre están haciendo para ustedes mismos es difícil que se compartan resúmenes cuando hablamos de trabajo de estudios uno como y no los comparte los deja para uno mismo y esto hace que sean escritos como mejor te entiende si usted entiende con un millón de detalles ya póngale un millón de detalles si entiende con poquito detalle y más general bueno hágalo así hay reglas que hay que seguir si en un resumen pero por lo general las que yo les voy a dar acá son como reglas bastante útiles para todos ya les van a servir sí o sí ahora chicos y una consulta hay alguno de acá que haya leído el cuento como que lo haya descargado o que tenga decidido leer el cuento que tenga ganas de hacer eso yo ya lo leí profe y qué te pareció comparado con el corto mejor peor se entiende más lo entendiste menos qué opinas lo encontré mejor no sé está como si bien el visual es como muy para interpretar como para para dejar pensar pero como que faltan detalles y a leerlo es como como más estructurado como que se entiende más y obviamente el final en el escrito es lo visual está al principio o sea la parte final del del escrito está al principio del del audiovisual que vimos sí ya emmanuel también lo leyó o lo va a leer que ya lo leíste manuel o lo vas a leer consulta pienso leerlo ah ya cuando lo lea pero es súper súper digerible está muy 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 rápido de leer o sea desde que uno lo empieza a leer y y lo termina así rapidito no es bueno como dice la compañera eh les recomiendo leerlo no es un cuento difícil no es complicado hay que ponerle algo de atención sí para no perderse cuando va cambiando de un mundo al otro un saludo martina pero no es algo que se haya demorado mucho leerlo yo creo que en 15 20 minutitos lo tienen completo y para aquellos que no hayan entendido muy bien el corto o que les cueste hacer bien la unión de los mundos tal como dice la compañera en el cuento está mucho mejor explicado porque es mucho más detallado el cuento tiene un montón de detalles en todo desde detalles del desde el choque hasta los detalles de las cosas que pasan en el mundo de los indígenas de estos aztecas cierto ese olor a guerra que lo mencionan mucho en el cortometraje como que no se puede apreciar por lo tanto para que les quede muchas gracias les queda un poco más esa información en la cabeza queden un poquito más claros si es que lo desean les recomiendo pero mucho leer el cuento es una recomendación que también parece que me acompaña aquí la compañera en dárselas aún no leo porque prefiero imprimir porque en la pantalla me distrae ya sí estoy contigo ahí Graciela es mucho mejor cuando se puede tener impreso el cuentito porque claro en el celular aparte que duele un poquito la vista nos llegan notificaciones nos llegan los memes por aquí por allá cambio tenerlo ahí en la hoja nos ayuda mucho para concentrarnos en general a las personas lo otro es que al tenerlo en la hoja se puede hacer algo que no en todos los celulares se puede hacer que es el ir tomando nota el ir rayando por aquí por allá cuando lo imprima Graciela trata de usar harto un lapicito trata de ir usando un destacador con cosas importantes a lo mejor marcar cuando van cambiando el mundo eso te va a ayudar después cuando tengas que hacer el resumen ayuda mucho tener ese respaldo visual siempre que puede lo leo en físico para no tener que seguir viendo la pantalla eso no seguir viendo la pantalla desconectarnos un ratito a veces hace bien yo al desayunar dije voy a ojearlo mirar la tablet y lo terminé de una enganchó rápido ya en el si es que entretenido un cuento así que uno lo lee rapidísimo para marcar los detalles es más fácil para mí ya así que ojalá que ahí con unos lápices de colores vayan marcando los detalles chicos vamos a comenzar la clase desde donde nos quedamos el día de ayer y el día de ayer quedamos aquí quedamos en esta presentación ¿qué es un resumen? esta pregunta que era como súper general y que ahora vamos a tratar de responder y vamos a tratar de entregar todos los tips que podamos para que en el trabajo de hacer el resumen a ustedes se les dé todo más fácil primero el resumen es una de las técnicas más utilizadas para procesar información es una representación abreviada precisa del contenido de un documento resumir no solamente se hace con libros películas o cuentos ya usted puede resumir un manual puede resumir algo que debe hacer constantemente al no sé cambiar el aceite a la motocicleta yo tengo unos pasitos anotados cuando le cambio el aceite de cosas que no se me pueden olvidar no olvides que este es el torque de la tuerca para no romperla no olvides que debes arreglar esta pieza antes de esta otra son cosas que tienen que estar ahí que es un resumen del manual largo que hay o a lo mejor no hay que estar viendo de nuevo el video tutorial para ver cómo se cambia el aceite tener por ahí un resumen de eso también ayuda mucho no tiene una interpretación crítica el resumen es bien objetivo porque nosotros estamos tomando la información y la estamos comprimiendo es una redacción que tenga las ideas principales del texto ya sea un cuento ya sea una noticia ya sea un manual como yo les dije ahora esto de resumir ustedes lo hacen constantemente sin siquiera pensarlo por ejemplo cuando ven una serie y se la quieren recomendar a alguien ustedes la recomiendan haciendo un pequeño resumen ¿o no? cuando ven una noticia importante en la televisión escuchan algo en la radio cuando le quieren compartir una información a otra persona quieren informar a alguien ustedes no se van a aprender toda la información completa de memoria ya es bien difícil por lo tanto lo que nosotros le compartimos a la otra persona es un pequeño resumen de eso pero sin spoiler dice Cristóbal por supuesto le sacamos todos los spoilers ¿cierto? no decimos no al final el que estaba organizando todo era al final del juego del calamar lo que pasa es que el spoiler terrible siempre lo estamos haciendo al recomendar cualquier cosa hacemos resúmenes sin pensar a veces quedan buenos a veces quedan más o menos la idea de esto es que nos quede un buen resumen que aprendamos a cómo hacer un buen resumen para hacer esto nosotros vamos a marcar ciertas ventajas ciertas ventajas que tiene un resumen ¿cuáles son? bueno primero es que mientras más resúmenes ustedes hagan mientras más practiquen este este elemento mientras más practiquen esta herramienta mejor se les va a dar su capacidad de síntesis tener una buena capacidad de síntesis a futuro chicos es increíble esto quiere decir ¿saben lo que ustedes saben lo que es una capacidad de síntesis? ¿saben lo que es poder sintetizar algo? resumir un resumen ya va por ahí va por ahí voy a hacer un resumen ¿sí? sí tener una capacidad de síntesis síntesis viene de sintetizar o sea absorber información no solamente de una cosa sino que usted tal vez vio una, dos, tres, cuatro cosas y se lo resumió a alguien todos tenemos una persona puede ser un amigo un familiar una tía una abuelita quien sea que cuando nos va a contar una historia puede ser la historia más simple del mundo puede ser que esta persona no sé vio vio un perrito azul pasando por afuera pero en vez de contarnos eso está media hora hablándonos pero manda audios de diez minutos se da vuelta en lo mismo nunca avanza en la historia es como que está repitiendo y repite eso es no tener capacidad de síntesis ser alguien que logra tener esta capacidad es alguien que sabe cuáles son los datos poco importantes cuáles ideas no sirven mucho para transmitirlas tener una buena capacidad de síntesis te permite a ti leer algo e identificar cuáles son las cosas más importantes de eso que estás leyendo cuáles son las cosas importantes de eso que estás viendo yo sé que ahora este año este año no tomaron nota en general porque la clase se les pasaba a ustedes íntegra por el whatsapp entonces ustedes tienen este mismo ppt que tengo yo este mismo power lo tienen ya en sus celulares a principio de la semana y pueden empezar a verlo entonces no es necesario tomar tanta nota si no pusieron atención en lo que dijo el profesor bueno pueden entrar al classroom está el video de la clase completo pueden ver ciertas partes está todo grabado es distinto si ustedes van a educación superior si es que alguno de ustedes decide ir a una universidad o a un instituto técnico o a un perfeccionamiento de lo que sea ya sea por su trabajo cualquier cosa sí o sí tienen que tomar nota si es que se arregla porque todo dice que ya el próximo año no vamos a tener más clases virtuales sino que vamos a estar todos aquí en la sala en la sala que usted le toque y en la sala usted sabe que el profesor habla y usted con su cuaderno su lápiz va tomando apunte de lo que dice el profe de lo que está en la pizarra no siempre va a poder anotar todo y es imposible que escriba todo lo que habla el profe especialmente si el profe habla como súper rápido es difícil seguirlo entonces es necesario tener una buena capacidad de síntesis escuchar oye que dijo el profe eso lo resumo dos frases ¿cierto? dos frases esta es la pizarra ya lo entendí lo resumo tres frases yo sí acostumbro a leer y resumir todo dice Yanet resumir a los PPT más lo de la clase y un cuaderno completo para cada clase ya casi lleno ya eso está excelente Yanet eso podríamos decir que era la norma en años anteriores todos tenían que estar tomando nota todos tenían que estar con sus cuadernos ahora algunos lo hacen otros no porque igual ustedes tienen la ventaja de tener ya todo dime Emilca si es igual escucho de mis papás especialmente la gente que ha estudiado antes que tenían que ser bien ordenados y bien disciplinados con eso porque a veces el profesor en cualquier momento ponía una prueba entonces tenían que siempre estar atentos de lo principal que se escuchaba en la clase yo cuando estaba ahí apoyando lo que dice Emilca cuando estaba en la universidad tenía un profesor un profesor de literatura que hablaba pero caleta si toda la clase hablaba ni siquiera ponía diapos no escribía en la pizarra él hablaba y en las pruebas hacía preguntas de las cosas que había dicho en clases entonces si tú no estabas atento si no tomabas buenas notas bueno quedabas ahí con un uno entonces ¿qué pasa? están todos muy atentos nadie me te bulla porque todos quieren poner atención y si alguien me te bulla los otros compañeros le dicen silencio lo hacen callar eso es algo que ustedes van a ver si llegan a educación superior o si van a un curso de perfeccionamiento están estudiando algo o trabajan en algo no sé mecánica minería lo que sea pueden ir a un curso de perfeccionamiento y los van a ver no tengo la materia pero sí las preguntas así que no vayan a pedir los cuadernos como cuarta nota ah Graciela nos diste una muy buena idea de hecho la última nota van a ser los cuadernos no tranquilos ustedes saben que las notas extras las notas que se están dando son las pruebas las pruebas van con la materia de las clases cuando se pide el cuaderno a lo mejor si estuvieran presenciales se les podría pedir el cuaderno pero estando en la casa sería como súper injusto hacerlo otra ventaja tiene un resumen chicos perfecciona la lectura comprensiva tal como dice la compañera Janet si es que ella acostumbra hacer resúmenes de lo que lee de las clases de las cosas que estamos viendo de vez en cuando nos hace comprender mejor la lectura estar pensando constantemente en lo que estamos leyendo hace que lo entendamos más fácil y nos hace leer más rápido a futuro también facilita la concentración ¿a qué me refiero yo con esto? ya hablamos que es súper fácil desconcentrarse cuando estamos estudiando cuando estamos leyendo cuando estamos haciendo cualquier cosa como que se nos va la mente incluso puede que estemos súper entretenidos viendo una película y a veces agarramos el celu para verla ahora y nos quedamos uy tengo una notificación nos quedamos viendo los memes que nos mandaron los chistes de por aquí y por allá y al final el celular nos termina distrayendo mucho ¿qué hace el resumen? ¿qué hace el tomar un resumen? nos obliga a estar más atento y además nos da otra cosa para estar haciendo no solamente estamos leyendo sino que estamos escribiendo lo que estamos leyendo estamos tratando de sintetizarlo resumirlo achicarlo y ese ejercicio extra nos obliga a concentrarnos más en lo que estamos viendo si usted leyó una línea y no la entendió escucha habrá que leerla de nuevo para poder resumirla si no está bien complicado y lo otro que sirve mucho pero que sirve mucho mucho es que simplifica las tareas de repaso y la tarea de memorización yo sé que esta clase bueno yo les he dicho que esta clase les va a quedar para futuro si es que deciden ir a un curso si es que deciden ir a lo que sea a educación superior un curso de perfeccionamiento un curso de perfeccionamiento para la pyme que tuvieron que ir a un a un a un fondar lo que sea lo que sea cuando tengan que repasar para una prueba lo mejor es tener los propios apuntes es menos materia que repasar si es que usted toma apuntes de lo que entendió no va a tener que estar viendo los videos no va a tener que estar leyendo todo el ppt de nuevo no va a tener que estar leyendo toda la información no tiene que volver a leer el libro simplemente para el repaso agarra su apunte que es más cortito su resumen lo lee y ahí está listo yo por ejemplo cuando me tocaba hacer pruebas de libros porque recuerden que antes hacíamos pruebas de libros imagínense como habrían estado con pruebas leyendo libros más largos 200 páginas atacados la mayoría ahora cuando a los profesores nos toca hacer estas pruebas nos toca leer mucho el libro porque a lo largo del año y dependiendo de los distintos cursos que a un curso le toca un libro a otro curso le toca otro y a otro curso le toca otro son tres libros que el profe debe manejar el primer año hay que leerlos todos el segundo año leemos el repaso leemos nuestro resumen no hay que leer todo el libro porque se van acumulando y se acumulan entonces quedan los resúmenes ahí para que los profesores podamos recordar los libros y hacer las pruebas nuevamente entonces los repasos y las memorizaciones se hacen mucho más fácil hasta uno de 500 páginas alcanzó a leer Graciela cuando estaba más pequeña así a mí también me daban libros grandotes en la universidad era una locura porque nos daban a veces tres libros en una semana cuatro libros en una semana para la otra prueba y bueno quedamos con ataque porque eran cuatro libros de 800 páginas y colapsando un plenamente ayuda a ser más ordenado en una exposición esto también les va a servir a futuro ya sea que tienen que exponer ya sea que tienen que volver a hablar ustedes ya grabaron un video acá ya hicieron una pequeña exposición una pequeña exposición y se dieron cuenta del trabajo que puede haber para llegar a pararse al frente exponer que muchas veces se nos borra lo que está en la mente se nos olvida lo que tenemos que decir no sabemos de qué forma vamos a estar hablando si se nos va la mente pucha que cuesta retomar la idea y volver al hilo ¿cierto? eso ayuda cuando tenemos el resumen cuando tenemos una mejor capacidad comprensiva una mejor capacidad de síntesis ya sabemos qué hablar ya sabemos qué decir ya hemos hablado harto y nos hemos ordenado tenemos estos apuntes de cierta forma piensen que yo como profesor les estoy dando todos estos todos estos pequeños punteos de las ventajas de un resumen ¿cierto? y estas no fueron seis diapositivas largas que yo puse sino que fueron seis títulos que resumen lo que debo hablar de cada una de estas ventajas no estoy leyendo las ventajas sino que leo el título capacidad de síntesis esto es lo que tengo que decir de capacidad de síntesis esto que están viendo aquí en esta diapo estas seis títulos estos seis títulos de colores ayuda mucho porque es un resumen es una síntesis de lo que yo tengo que hablar y eso es lo que hay que lograr llegar hacia el futuro con harta práctica se puede llegar a eso a leer un título y decir tengo que decir esto lo hacen las personas que exponen lo hacen los famosos que les toca subir a un escenario a veces y que tienen que ir guiándose por alguna cosa lo hacen los comediantes es la forma de tener una mejor capacidad para hablar en público y finalmente mejora la expresión escrita el escribir chicos no es algo que a todos les guste y lo entiendo no a todos les gusta escribir pero hay unos que se nota que tienen una mejor motivación a hacerlo que otros y simplemente falta práctica el escribir es como cualquier forma de arte ustedes saben que uno no puede ser bueno en algo de la noche a la mañana si a usted le gusta tocar un instrumento o alguna vez ha tocado un instrumento hay que practicar para ser mejor en el canto en lo mismo en un deporte en lo mismo hay que practicar para mejorar en la escritura en lo mismo a medida que ustedes más escriben más resumen más transforman su pensamiento a texto mejor se va haciendo esa escritura y más se entiende hay algunos que todavía les falta harto de expresión escrita les falta eso de que al escribir no se estén pisando tanto los talones que no se estén repitiendo tanto las palabras falta que la idea fluya un poquito más sin embargo hay otros en este mismo curso que se han llevado felicitaciones por los cuentos se han llegado muy buenas notas que han tenido cuentos muy buenos muy entretenidos por ahí hay un compañero que creo que está acá que se emocionó con el cuento que lo hizo súper largo pero le quedó súper entretenido ahí el cuento del del lobo estaba excelente y hay otros que estaba bien cumplieron pero cumplieron ahí así como profe yo escribo pero no me gusta mucho como les digo se entiende no a todas las personas les va a gustar todo pero hay que estarlo practicando por lo menos para hacerlo correctamente ¿ya? ahora ¿por qué razones usted podría llegar a querer hacer un resumen? así como decir yo hablarse a sí mismo y decirse oye mismo quiero hacer un resumen de esto ¿por qué podría llegar a hacerlo? bueno para aprender mejor un tema usted debe ser capaz de entenderlo de memorizarlo y poder exponerlo cuando usted es capaz de exponer un tema es porque ya lo domina dime Felipe ¿qué pasó? ¿levantaste la manito? fue un error parece que fue un error ya fue un error de parecer pasó a llevar la manito ahí Felipe yo soy rápido viendo que levanta la mano así que ahí tengo ojo ahora a qué me refiero yo con que para demostrar que usted domina un tema debe poder exponerlo es porque si le gusta algo usted como que investiga mucho ya ustedes leen mucho de un tema que les gusta aprenden a hacerlo lo que no hay que hacer con la práctica se aprenden todos los que sí hago esto que no hago esto es como con un juego ya cuando le gusta un juego ustedes ya se vuelven secos en el juego y pueden explicarle a otros cómo hacer ciertas cosas dónde hay que buscar este material cuál es la mejor forma de matar a un jefe etcétera 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 hay técnicas que les voy a dar ahora que les van a permitir captar un poco mejor el contenido que les van a permitir resumir un poco mejor aunque no les guste mucho resumir esto les va a ayudar para hacerlo de una mejor manera ahora hay tres técnicas que son bases para generar un buen resumen cada una es más avanzada que la otra por lo tanto cada una necesita un poquito más de atención y necesita un poquito más de dedicación podríamos decirlo así de cariño primero vamos a hablar del subrayado que es lo que yo le decía a la compañera que le recomendaba hacer si es que llegaba a imprimir su cuento hay todos los que puedan imprimir el cuento de verdad traten de hacerlo porque ayuda mucho ayuda mucho tenerlo ahí en las manos tener un lápiz al alcance y empezar a rayar nuestro cuento con el subrayado nosotros podemos aplicar esta técnica de estudio que le puede dar énfasis a ciertas partes de un texto que se establece con una jerarquización de ideas hay que tener ojo también al subrayar a no vayan a estar pintando la hoja completa de amarillo como si tuvieran una brocha en vez de un destacador porque eso no sirve o sea si lo va a destacar todo mejor no destaca nada usted tiene que decir ya yo voy a subrayar todos los nombres voy a subrayar aquí voy a marcar cuando cambia de mundo del presente al pasado voy a marcar todas las pistas que me dicen que esto es un sueño voy a marcar las ciudades los datos importantes pero hay que marcar ciertas cosas hay que subrayar solo ciertas cosas para que usted cuando haga ese repaso cuando vuelva a mirar el texto sus ojos se fijen ahí y sus ojos le digan que esto es importante luego de que tenemos el subrayado y esto es como una escalerita ya primero se aconseja hacer el subrayado y luego de tener el subrayado listo de que ya leímos nuestra historia pasamos a hacer un resumen que es este escrito que sintetiza nuestras ideas principales que es una extensión el resumen puede variar ya es por eso que yo les decía que tan largo lo hacemos no yo les dije unas 10 líneas como máximo podría ser su resumen ¿por qué? porque la idea es que un resumen no sea más del 25% del texto original o sea si estamos leyendo algo de 10 páginas lo esencial es que el resumen sea de unas 2 páginas y si nuestro cuento que estamos leyendo ahora es de 5 páginas el resumen debería ser máximo de una ya así como a todo reventar si es que se ultra mega hiper motivaron haciendo el resumen máximo una plana más que eso ya están exagerando y finalmente pasamos al esquema el esquema chicos lo vamos a ver la semana que viene es algo en lo que nos vamos a detener porque es algo también importante para el repaso el esquema es mucho más avanzado que el resumen pero es mucho más pequeño que el resumen porque es más avanzado y más pequeño porque se necesita todavía más capacidad de síntesis un esquema nosotros lo hacemos pensando en el resumen o sea después de haber resumido algo hacemos el esquema queda más pequeño todavía los esquemas no nos sirven si somos nuevos en un tema nos sirven cuando ya dominamos más o menos el tema y queremos estarnos acordando constantemente de cosas importantes es una expresión gráfica de lo que subrayamos lo transformamos en un mapa conceptual en estos cuadritos hay algunos que son de líneas de globos hay unos que son hacia el lado otros hacia abajo es cuando tomamos todas nuestras ideas nuestros conceptos y los ponemos con un dibujito en estos esquemas en estos mapas conceptuales que a veces se ven tan ordenaditos hablemos primero chicos del subrayado porque vamos a hablar de todas estas técnicas de a poquito vamos a hablar de todas estas técnicas con cuidado y las vamos a estar eh las vamos a estar repasando poco a poco ahora ¿de qué trata el subrayado? ya les conversé un poquito es una técnica y es la técnica más básica la más básica para un buen estudio es la que por lo menos si ustedes no usan las otras lo ideal es que usen al menos el subrayado después de esta lectura general de esta lectura inicial la primera lectura rápida que le dan a un cuento a un texto la idea es que empiecen a subrayar empiecen a marcar ideas principales conceptos clave datos importantes datos que no se nos pueden ir de la mente tal vez alguna fecha algún sitio importante algún olor que anda por ahí por allá algo que queremos que no se nos olvide lo subrayamos lo marcamos de esta forma lo dejamos ahí permanentemente para que siempre esté presente en nuestra vista ¿y cómo subrayamos chicos? ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar importante para subrayar? ¿cómo sabemos que tenemos que estar marcando esto? y no lo otro el primer consejo es no hacerlo durante la primera lectura este es un concept un consejo que a veces puede resultar así como profe quiere que lea dos veces lo ideal sí lo ideal es leer el texto más de una vez y que nuestra primera lectura sea la lectura más relajada la lectura más simple de un texto leerlo tranquilo no importa que nos distraigamos un poco no importa que no le pongamos 100% de atención la primera lectura es la que nos deja hacernos una idea global de algo decir oye ¿sabes que esto trataba de esto y de aquello? nos plantea ciertas preguntas ciertas cosas importantes nos ayuda a preguntar oye ¿y el final era así o era así? y al final este tipo ¿hablaba de esto o no lo hablaba? subrayar se hace en la segunda lectura o idealmente se hace en la segunda lectura cuando usted está haciendo como un análisis del contenido y está tomando los párrafos más importantes del texto es importante tener ojo de subrayar palabras claves subrayar solamente ideas principales no hay que estar rayando frases completas si usted va a empezar a subrayar y dice uy yo quiero subrayar todo este párrafo no no lo haga no subraye todo un párrafo todo el párrafo no puede ser importante tiene que haber algo en ese párrafo realmente importante que necesita ser subrayado no todo es importante aunque parezca que todo es importante porque al principio cuando estamos empezando vamos a leer y vamos a querer marcar todo vamos a pensar que todo es importante pero hay que tener ojo y deben confiar en ustedes mismos ahí es donde viene la confianza personal la lectura el decir oye yo creo que esto es importante debo confiar en mí que puedo dejar el resto afuera debo confiar en mi mente de que se va a acordar de lo que no está subrayado y vamos a marcar solamente esto si quieren subrayar o quieren marcar un párrafo que es importante en vez de destacarlo hagan una línea al lado rayan al ladito y dejan marcado de esa forma así como oye atención en este párrafo oye atención en esta parte del texto no tengan miedo de rayar el cuento chicos no tengan miedo de rayar el papel si quieren hacerle flechas círculos corazones si quieren marcar con signos de exclamación en algunas partes si quieren usar diferentes colores háganlo es lo mejor que pueden hacer para su memoria siempre y cuando se entiendan si están usando 37 colores distintos es difícil que entiendan para qué sirve cada color pero si están estudiando algo de historia por ejemplo y usan el rojo para las fechas y el azul para los lugares ustedes mismos se van a entender que oye rojo significa fecha importante azul significa lugar importante lo que no entienden hay que también anotarlo hay que también subrayarlo si hay una palabra rara en el texto tomen esa palabra rara la encierran en un círculo le hacen una flecha y al lado ponen el significado que ustedes entienden el que buscaron en internet si hay una palabra que no entendieron busquen el significado y lo escriben al lado rayen el papel no tengan miedo de hacer eso y finalmente lo que ustedes subrayan debe tener sentido por sí mismo esto ya es complicado es como oye yo solamente voy a leer lo que está subrayado y debería poder entender todo el texto solamente leyendo a lo subrayado esto se logra ya con harta práctica se logra más adelante cuando ustedes mejoran en esto del subrayado ¿ya? aquí había una ejercicio que la vamos a dejar para después para la semana que viene nos vamos a meter con ese ejercicio ¿qué dificultades puede presentar el subrayado chicos? hay un montón de dificultades la verdad pero las cuatro principales son que cuando usted lo está haciendo por primera vez que dice ya me decidí voy a subrayar porque logré imprimir el cuento y es lo que yo les decía empezamos a pensar que todo es importante y subrayamos prácticamente todo ¿les ha pasado eso alguna vez? que empiezan a subrayar y terminan con todo rayado o con un montón de la hoja a subrayar ¿les ha llegado a suceder eso? sí es algo más común de lo que parece no tienen que sentir vergüenza de que les pase porque es algo común ya es algo que les va a pasar a todos en algún momento a medida de que empiezan a avanzar en esto del subrayado en que empiezan a avanzar en los resúmenes en la lectura se nos va quitando esa mala costumbre pero la única forma de que se quite es practicándolo el subrayado se debe construir y se pueden usar para él un montón de cosas como yo les dije dibujos flechas corazones círculos ahora la dificultad está en recordar qué significa cada cosa como yo les dije si usted usa colores para las diferentes cosas acuérdense de qué significa cada color para que el cuaderno o el cuento no parezca un arcoiris que no tiene sentido si usted usa un arcoiris de colores que los colores tengan sentido y un procedimiento muy bueno que ahora es una dificultad es comparar los subrayados como estamos en pandemia y estamos virtual es difícil comparar subrayados con los de los compañeros o decir oye esto es importante esto no como que no se da tanto ese ayuda entre compañeros como se podría haber dado en la sala ahora si usted se lo muestra a otra persona externa también podría ayudar la ayuda de un tercero siempre ayuda mucho decir oye este es un buen subrayado un mal subrayado entiende lo que puse acá qué habrías marcado tú esa conversación ayuda mucho luego tenemos el resumen luego de que ya subrayamos tenemos toda nuestra hoja rayada marcada con dibujos monitos por aquí por allá colores parece pero un arcoíris un vómito de unicornio en nuestra hoja vamos a poder pasar al resumen y este resumen consiste en un extracto del contenido del tema a partir de lo que subrayamos o sea tomamos lo que está subrayado lo escribimos con nuestras propias palabras por lo tanto tiene ideas conceptos datos clave y hay que realizarlo respetando las palabras del autor del texto no hay que cambiarle palabras al autor usted no pone lo que cree que es el final pone el final resumido de lo que está ahí no lo que usted opinó del cuento no pone el cuento como tal resumido con sus propias palabras pero confía en lo que está diciendo el autor del texto para resumir chicos lo mismo hay que tener el subrayado listo o se recomienda tener el subrayado listo para darnos cuenta de cuáles son las ideas principales esto favorece mucho al resumen y así que nos queda un resumen de mucho mejor calidad recoge las ideas globales del texto a qué me refiero yo con eso dejamos de lado ciertos detalles y ahí es donde yo les decía que el compañero que usó mucho detalle en un resumen es aconsejable dejarlos de lado porque nos hacen escribir de más y son cosas que a lo mejor no son tan necesarias estar ahí no es necesario por ejemplo si hablamos del choque del motorista no es necesario decir el motorista miraba de un lado a otro mientras andaba en la moto estaba observando el paisaje y lentamente sin darse cuenta mientras una pequeña niña estaba jugando con un globo dio la luz roja el globo se atravesó en el camino el motorista trató de frenar pero gracias a que su rueda trasera se deslizó en la calle se terminó cayendo y rompiendo su pierna si bien ese relato es lo que pasó en el cuento es bastante largo ya es muy literario pero es bastante largo lo podríamos resumir diciendo el motorista se distrajo mientras la niña cruza en roja lo que terminó en que se cayera y rompiera su pierna dije lo mismo pero lo dije mucho más resumido esa es la gracia del resumen dejemos de lado todos los detalles tomemos lo principal pero ojo que no se nos vaya nada de lo principal no se nos pueden ir esas ideas principales de la mente hay que ir de lo general a lo particular siempre lo fundamental es lo que tiene que estar en el papel hay que ser breve en el resumen también hay que ser conciso hay que ir al grano tenemos que decir ¿qué podemos resumir de la primera hoja del cuento? lean la primera hoja del cuento y hagan un pequeño resumen de la hoja 1 después lean la hoja 2 un pequeño resumen de la hoja 2 la hoja 3 un pequeño resumen de la hoja 3 la hoja 4 y así van por hoja van haciendo pequeños resúmenes si les crece una línea el resumen por esa hoja está bien si creció dos líneas está bien lo que puedan rescatar de cada una de esas hojas va a ser que tengan un buen resumen y relaciones las ideas que no queden como ideas cortadas que no queden como moto choca hombre hospital viaje en el tiempo inca florida sacrificio humano era un sueño ahí no se entiende ya no pueden quedar como ideas cortadas que yo agarré y las chanté en el papel no tiene que estar todo conectado hay que conectarlo de una u otra forma para que al leerlo lo podamos aprender fácil y rápido inca huye de los aztecas en moto ahí de ahí combinaste las dos cosas Manuel ya estamos haciendo una combinación más o menos de los dos tiempos ahora que dificultades nos puede salir el seleccionar la información es lo más común que yo les dije puede que haya poca confianza en sí mismo deben confiar en ustedes mismos ya no crean que por dejar algo afuera les va a ir mal o les voy a decir algo es probable que les quede algo afuera es aceptable que quede algo fuera de la información pero confíen en que están buscando lo más importante confíen en ustedes mismos y en su forma de seleccionar esta información importante puede también que ustedes piensen que un resumen no es necesario más adelante ya sea que estén en educación superior ya sea que estén tomando un curso de perfeccionamiento para lo que sea puede que para qué voy a resumir esto si total después me leo todo el el manual y listo no siempre es bueno un resumen siempre es bueno estar tomando nota de la pizarra del cuaderno del manual es importante hacerlo chicos y piensen que no se pierde tiempo aunque ustedes inviertan media hora y 20 minutos en hacer el resumen para cuando les toque estudiar para cuando les toque volver a leer esto se van a ahorrar una cantidad de tiempo increíble ahora tal vez no es tanto porque los cuentos son 5 páginas esas 5 páginas igual se leen rápido pero cuando tengan un manual largo o un libro de 200 300 páginas van a querer llegar al resumen más fácil y el mejor resumen es el que hacen ustedes mismos porque como yo les decía ustedes se van a entender a ustedes mismos ya sea por la forma en la que toman detalles por la forma en la que lo escriben por su letra por lo que sea se entienden mejor a ustedes mismos confíen en lo que saben y confíen en cómo van a seleccionar la información ahora chicos les voy a dejar estos minutos que nos quedan para que vayan armando los resúmenes para que vayan leyendo el cuento si es que quieren leerlo nuevamente les digo si es que quieren volver a ver el cortometraje háganlo y si tienen alguna duda también me pueden hablar ahora y aprovechen de hacerlo ya dejamos estos minutos entonces para trabajar en la pregunta esencial bye